¿Cuál fue el primer entrenador de Amparo? Era una mezcla de sensaciones todas positivas al mismo tiempo, nerviosismo, mucho nerviosismo, no sabía cómo podía actuar, eran jugadoras muy grandes porque en la máxima categoría son muchos los despuntes que hay entre edades pero con muchas ganas y mucha motivación y ganas de hacerlo bien para que siguiesen contando conmigo. ¿Cuál fue el primer entrenador de Amparo? Teníamos, no sé, en general eran muchas las ganas que teníamos todas, todas teníamos la mente puesta en que una vez estando ya en las fases de ascenso, todas teníamos que ir remando a una, si durante la temporada lo habíamos hecho, ya en las fases de ascenso teníamos que ir aún más todas a una y esa era la mentalidad, ¿no? salir al partido, darlo todo, que la afición se sintiese orgullosa porque muchos fueron los que vinieron a vernos y llevarnos los tres puntos. Fue un momento de locura, un momento que no nos lo creíamos dentro de las posibilidades que teníamos, todas locas de contenta, las entrenadoras, fue un momento que nos hicieron un reportaje al final de temporada y yo creo que eso fue lo que describe la fase de ascenso. Sí, así es, el objetivo es la permanencia y los entrenadores nos lo han fijado, estamos trabajando todas muy duros y cada partido se nota como el equipo está rindiendo, está mejorando y estamos consiguiendo lo que queremos, disfrutar y además puntos. Sí, es evidente, es un paso importante. Sí, bueno, el adjetivo peor no le daría yo, pero sí que es cierto que cuando hay nuevas incorporaciones, tanto como el cuerpo técnico como por jugadoras, pues tenemos que formar piña y eso se nota. Sí, ahí están, los partidos es el reflejo de lo que hay dentro del equipo, unión y que todas vamos a una. Pues intensidad, que nunca falte y que nos machaquemos por cada jugada y cada balón. Sí, así es, nosotras no descartamos esa posibilidad porque todo lo que está aquí tiene que partirse la cara, por así decirlo, por cada partido y por los tres puntos y evidentemente no se lo íbamos a poner, sabíamos que no se lo íbamos a poner fácil a ningún equipo y bueno, muy contentas por todos los partidos que hemos superado y ganado. Sí, bueno, esos tres puntos no se nos deberían haber escapado, todo el mundo lo sabe y nosotras más todavía. Pero bueno, son partidos, los partidos hay que jugarlos, tenemos un rival enfrente que evidentemente quiere lo mismo que nosotras, ganar los tres puntos y una vez pasa el partido ya tenemos que pensar en el siguiente, en el siguiente y en el siguiente. Sí, parece que nos ha traído muy buena suerte pero aún así estamos puntuando y bueno, disfrutar en este campo, jugar en este campo es un sueño de todo jugador y yo creo que eso nos quita que sigamos ahí. Sí, así es, una pedazo de jornada que esperamos empezar bien el año y tengo fe en ello, el equipo tiene la mentalidad bien fuerte y un derbi así en primera, derbi y encima el inicio de año, pues imagínate. A las nuevas incorporaciones que si no han vivido nunca un derbi van a saber de verdad lo que es el fútbol porque el derbi sevillano como el derbi sevillano no creo yo que sea ninguno y animo a todos, a todos a que vengan a vernos y a luchar todos juntos. Sí, estoy contenta, tuve una lesión pero aún así antes de la lesión estoy contenta por mi rendimiento y por cómo estaba entrando con el equipo y ahora pues a seguir, yo soy de mentalidad fuerte, siempre he dicho que si entrena fuerte al final llegan los resultados y espero seguir con muchos más minutos. Pues la verdad es que muy contenta porque veníamos de un año duro, que conseguimos lo que queríamos y por mi parte yo quería seguir formando parte de esta gran plantilla y este gran club, así que muy contenta. Colectivo, la permanencia porque es evidente que todas queremos lo mismo y personal, tener el máximo minutos en la liga posible.